Jorge Suriano, un fuerte aplauso para él. Bueno, quiero contar antes de hacer este tema. Siempre que vengo acá me emociono por dos cosas. La primera porque es el lugar donde yo venía a visitar y a compartir cosas hermosas con su familia y con él. A uno de los más grandes músicos que hemos tenido y alguien que me ayudó mucho en los personajes, en los musicales. Para quien pido un aplauso, Adolfo Álvarez. Gracias. Y la segunda que es más graciosa porque la primera vez que vine un amigo dice Bueno, tengo un boliche para tocar en Mar del Plata. Nunca había venido. Estoy llanito con una pida que tiene... El padre tiene un hotel. Entonces llegamos acá y tocamos. Bueno, viajamos y hicimos todo con... Con mi compadre, Jorge Pascuali, que nos debe estar escuchando donde está. Llegamos acá y el tipo se peleó con la novia y quedamos en Basta. Empezamos a buscar el laburo y no había por ningún lado. Y a mil carávalos, con el auto del viejo, nos llevaba a todos lados a ver si conseguíamos un lugarcito para tocar. No había caso. Y lo único que conseguimos fue tocar en la Rambla, donde están los lobos marinos. Nos daban una milanesa con pasperita y una... El clínico para Rispal. Entonces tocábamos ahí la primera parte de boleros. La segunda parte, ya a las 10 de la noche, cosas de Benson. Y a las 3 de la mañana, hacíamos blues, rock and roll y todo eso. Y eso lo hicimos durante un mes. Entonces fue maravilloso y me acuerdo que Adolfo venía con su familia y convertía eso en un teatro. Y para mí fue una de las cosas más lindas que me pasaron, tocando ahí además con Carlos Aguirre, que es uno de los más grandes músicos que tenemos hoy, el Leo Aguirre. Y después de eso, pasaron 3 años y vine a este teatro a tocar con Tomatito y Lucho González. Y me acordaba mucho de eso. Y cada vez que piso este escenario, me pasa eso. Así que si estoy más emocionado que lo de costumbre, les pido disculpas. Así que nada, vamos a tocar un tema que tiene que ver con eso. Y se van a ver adelante. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!